Agustín Ruiz, el Hijo del Pueblo Para toda la vida En la semifinal me fue muy bien, yo pienso que hice un buen trabajo Estaba dura la competencia porque las voces y el talento que había era muy difícil Toda la competencia yo estuve cantando mariachi y me iba muy bien porque era mi estilo Pero en la semifinal me arriesgué mucho porque canté el género de banda Ahora que estoy en la final se la quiero dedicar a mi mamá, pero especialmente a mi papá Porque él me enseñó casi todo lo que yo sé ahora Me enseñó a trabajar en el fil, a saber cosechar lo que es frutas, naranjas, olivos Él me enseñó a cantar porque siempre me ponía a cantar cuando andábamos trabajando en el fil Andábamos llenando una caja y échale mi hijo, cántese una Ahora yo quiero ganar este concurso y podrá lograr que mi papá deje de trabajar Ojalá que todo el país vote por mí, por lo menos el voto de la Chupito ya lo tengo Y quiero triunfar porque tengo talento, mucho talento Agustín Ruiz, el hijo del pueblo Para qué me haces desprecio si se nota que me quieres Ya no te hagas más la maritín si por mi amor tú te mueres Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides Que eso lo quiero jugar, yo los dejo y que averigüen Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes Si es un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si te amé con solo verte ¡Gracias!